Es que ya no me quieres Que no piensas regresar Que si sales por esa puerta Ya no vuelves a mirar atrás Dices que te vas con alguien Alguien que sí puede dar Todo lo que te mereces Tú no sabes qué pena me da Lárgate si eso quieres No te voy a detener Solo una cosa te digo Y es que no quiero volverte a ver Pues si te vas, te vas Pero hay algo en lo que estoy seguro Y es que mis besos no te olvidarás Te vas, te vas En esas noches que vivimos Seguramente las extrañarás igual que yo Por mí ya no te preocupes Que yo tal vez pueda encontrar Alguien que en verdad valore Este corazón que quiere de verdad A ti te deseo mucha suerte Y ojalá logres hallar Los ojos con los que soñaste Aunque eso te cueste la felicidad Lárgate si lo deseas Ya no te pienso rogar Solo una cosa te voy a detener Y es que nunca quieras regresar Pues si te vas, te vas Pero hay algo en lo que estoy seguro Y es que de mis besos no te olvidarás Te vas, te vas Pero esas noches que vivimos Seguramente las extrañarás igual que yo Pues si te vas, te vas Te vas Pero hay algo en lo que estoy seguro Y es que de mis besos no te olvidarás Te vas, te vas Pero esas noches que vivimos Seguramente las extrañarás igual que yo Lárgate ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!